¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Pues resulta de que como aquí lo habíamos estado viendo y yo les comenté hace unos días que yo había hablado con personas allegadas a Cristiano Dal que todo lo del romance con Belinda pues era por levantar el rating de la voz. ¡No puede ser! Y pues bueno, resulta de que Belinda hace una entrevista a Ricardo Montaner en la que le dice que pues que ella se quiere casar con una persona igual que él y que ¡ojo! ¡Vean lo que dijo Patti Chapoy cuando vio la entrevista! ¡Estaban los micrófonos abiertos! ¡Ay no! Ojalá yo me case con alguien que hable así de... Es que ya no saben qué hacer para levantar el rey. Eso quise. ¿Tú sabes qué? Te lo deseo profundamente. ¡Ah, caray! ¡Abrósele! A ver, a ver. Los argentistas llevamos una vida muy intensa. No, la gente lleva vida intensa. A ver, vamos a escuchar de nueva cuenta porque yo ya no supe si fue en serio o se les poteó. Vamos a escuchar. A ver. Ojalá yo me case con alguien que hable así de... Es que ya no saben qué hacer para levantar el rey. ¡Ay! Fíjense que esto inmediatamente se hizo viral y yo ya antes ya les había dicho que querían rescatar el programa. Oigan, pues avísenle, avísenle que ya está al aire, hombre. Yo me pregunto, ¿no será también algo para lo mismo, para levantar el rey? No, no creo. Oye, me da muchísima pena que la propia persona que trabaja en la empresa diga que hacen eso para levantar el rey. Y sí, tiene toda la razón. A mí me rompen el corazón porque yo sí creía en su amor. ¿Qué pasó? Hasta parecen novatos. Esto está planeado entre la producción de La Voz, la producción de Ventaneando, porque se acerca la final de ese programa. Le creo más al pastelazo de Giselle. Y a hacer en el show que a Ventaneando y La Voz juntos. ¡Qué! Pues miren, el único consejo que yo les voy a dar es hagan lo que hagan, no le vaya a pedir asesoría a Ángel Castro porque no le va a funcionar en nada levantar el rey. Definitivamente, independientemente de lo que dijo Pati Chapo, yo creo que que estén severos problemas es nuestro, bueno, su compañero de audio. Pues sí, si es que esto fue de que no se bajó los micrófonos, ¿verdad? Pero La Voz no ha levantado nada. Está buen programa, está bueno. Esto fue... ¡Qué es que ha pasado! ¡Águilas, águilas!